Ay mi amor, cuanto me duele Ay yo se bien que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota Pero es triste que lo haga una mujer Porque pierde valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé que voy a hacer Porque tú, porque tú me diste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre Un hombre bueno Que ha tratado siempre de ser feliz Tú no me respondes todo lo bello Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado ¡Adiós! ¡Adiós! Ay Dios le dijo al hombre Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Que alce la mano Si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace Y la que escoge Es porque la quiere y la adora también Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!